a Jesucristo en mi corazón, con mi Señor y mi Salvador. Y desde aquel momento, abrí mi corazón al Señor. Se fueron mis penas, mis angustias. Estaba a doce años enfermo del corazón en tratamiento médico y el Señor me sanó. Luego después de trece días me llevaron a la República del Ecuador, para allá me fui, dejé todo. Allá mis hermanos me ayudaban. Mis hermanos me ayudaban allá. Me enseñaban la sana doctrina. Luego me invitan para Bagua. Y en Bagua, me invitan para allá para testificar de Jesucristo. Tenía tres meses todavía en el Señor. Y estando con el hermano que me llevó para allá, que era evangelista, estábamos en un solo cuarto, pero con dos camas. Y tuve ganas de ir al baño, quería orinar, hermanos. Y en ese momento, cuando yo fui a hacerlo, mi mente se puso en blanco. Y luego, cuando yo me estaba haciéndolo y lo estaba haciendo parado, lo estaba haciendo de pie, y me sorprendí, porque yo dije, ¿cómo lo he podido hacer? Porque luego vino la lucidez a mi mente, y me di cuenta que estaba de pie haciendo mis necesidades fisiológicas. Y hace más de seis años que lo hago como todo un varón, aunque no tengo mi senso de varón, pero lo hago como un varón. Y no me avergüenzo del Evangelio, dice la palabra de Dios. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación, para los que creen. Y yo creí en Jesucristo, y he creído lo que Él ha hecho en mi vida. Ahora trabajo para mi Señor. Ahora le canto a mi Señor. Ahora compongo alabanzas a mi Señor. Ahora le amo a mi Señor, le sigo a mi Señor siete años por la gloria de Dios. Y no he retrocedido. No he retrocedido. No soy perfecto, como dice la palabra de Dios. Pero no he vuelto a retroceder. Sigo adelante, hasta llegar a conseguir lo que quiero, la salvación de mi alma. La salvación de mi alma, lo que más me interesa. Y que a otros vengan a los caminos del Señor. Que a otros vengan a los caminos del Señor. Por este testimonio. Aleluya. Yo empecé, amado hermano. A hacer mi vida como un varón. A vivir como un varón. Porque la palabra de Dios dice que te da modo que estamos en Cristo. Nuevas criaturas somos porque las cosas viejas pasaron. Y todas son hechas nuevas en el Señor. Aleluya. Y también dice el libro, Aleluya, de Daniel 4.2. Conviene que yo declare los prodigios y milagros que el Dios Altísimo ha hecho en mi vida. Y esto es lo que he hecho. Dar testimonio de lo que el Señor ha hecho en mi vida. Y lo que pueda hacer también en tu vida. Señor, tú eres un hombre, tú eres un hombre, tú eres una prostituta, tú eres una lesbiana. Pues quiero decirte que no te preocupes. Porque hay una esperanza. Quizás tú digas que no tienes esperanza. Pero hay una esperanza para ti. Y esa esperanza se llama Cristo. Cristo te ama. Antes de terminar, antes de terminar, quiero dejar un mensaje para todas aquellas personas que se encuentran en el pecado. No solamente los homosexuales. No solamente las prostitutas. No solamente los drogadictos. Si no, la salvación es para todos. Porque dice la palabra de Dios. Por cuantos todos pecaron, están separados de Dios. Y es hora de que tú reflexiones. De que tú pienses como estás viviendo delante de Dios. Tú piensa. Y haz esta oración conmigo. Señor, quiero orar por ti, mujer. Quiero orar por ti, hombre. Quiero orar por ti, jovencito, jovencita. Cristo te ama. Repite esta oración conmigo. Padre, reconozco mi pecado delante de ti. Sé que soy pecadora. Sé que soy pecador, Señor. Perdóname. Límpiame de mi maldad. Señor, cambia mi vida. Cambia mi corazón. Te entrego todo mi ser, Señor. Y escribe mi nombre. En el libro de la vida. Para cuando tú llames a mi nombre, Señor, yo responda a él aquí. Gracias, Señor, por esta salvación tan grande que me has dado. En el nombre maravilloso. En el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias, Señor, te doy. Amén. Amén.